¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Ya estamos aquí preparaditos para una nueva batalla. Tenemos que derrotar a 30 enemigos en 18 turnos. Vamos a ver... ¿Qué equipito pongo? Mario está claro. A ver, necesitaré de acelerones. Acelerones, eh. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner a Rabbid Luigi. Rabbid Luigi, Rabbid Luigi. Y esta que tiene 4. Pues vamos a darle Rabbid Luigi y Rabbid Peach. A ver qué tal se nos da. Vamos a ver, a luchar. Vamos a darle aquí y nos vamos a quedar por aquí. Vale, no sé dónde van a salir. Me voy a subir y me voy a quedar aquí. Y con Rabbid Peach. Aquí. Pues venga. Turno del enemigo. Pyroclastos. Creo que... No me he fijado si los... Creo que sí. Los he dejado bien. Vale, perfecto. Vale, salen aquí. ¿Y qué salen? Salen arietes siniestros. Uh, arietes siniestros. Arietes siniestros. Pues si me salen arietes siniestros me voy a quedar aquí en el medio. Y ya. Me parece a mí. Sí, 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 sí. A ver. Un ariete siniestro puede subir por ahí, así que vamos a poner la barrera. Y esta, el escudo. Vale, y con Mario, si activo esto, me van a dar pal pelo. Lo voy a poner aquí. Porque si sale por ahí... Sí, es que sí que me da. Sí que me alcanza, eh. Si no, me alcanza el otro. Pues voy a dejarlo aquí. Me van a alcanzar de alguna o de otra. Así que el turno del enemigo. Con un poco de suerte van a por Rabbids Mario... Ah, por Rabbids Luigi, perdón. No alcanza. Este sí alcanza. Y tanto que alcanza. Crítico y vampiro. Inmune. Dime que inmune. Uf. 125. ¡Eso ha dolido! A ver. Primero con... Con Rabbids Luigi. Vamos a darle aquí. Y no llego... Ay, qué pena. A ver. Son cuatro acelerones lo que tiene esta. ¡No! Vaya mis click. Ay, 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 ay. Vamos a curar. Y aún encima... Voy a reiniciarlo. Voy a reiniciar porque esto nos puede... Nos puede acabar con... Con el desafío fácilmente. Así que... Vamos a intentarlo desde cero. A luchar. A ver. Este aquí... Y lo dejamos tal que aquí. Turno del enemigo. Bueno, de los prioclastos. Activamos ahí eso rápido. Turno de los héroes. Este se queda ahí. Este lo vamos a volver a subir aquí. Aunque nos vaya a golpear. Activamos el escudito. Y ya está. Vale, perfecto. Y esta. La ponemos tal que aquí. Y activamos el escudo. Así que... Turno del enemigo. Piroclastos. No nos dan. No me alcanza. No me alcanza. Sí, me alcanza. 125. Bueno, no me mete el vampiro. Y ese no se mueve. A ver. Cosas con cabeza. Punto número uno. Golpeamos a este. Punto número dos. Golpeamos a este. Punto número tres. Golpeamos a este. Y... Y... Punto número cuatro. Nos quedamos aquí. Y usamos la curación. Uno. Dos. Tres. Vale, perfecto. Bueno, no necesitamos usar la curación. Porque realmente este tiene lo del vampiro. Uno. No vayamos a liarla. Dos. Y nos vamos a quedar tal que aquí. Creo yo. A la osuya. Vampiro. Vale. Vampiro. Recuperamos ahí 320 puntitos. Estos dos los matan. Le golpeamos. No podemos golpearle. Y no llego a alcanzar a este. Me cago en la leche. A ver. Si le disparo, yo creo que le mato. Así que... Vamos a hacerlo. Y el otro se va a mover. Y activamos la vista de héroe. Y ya está. Muerto. Vamos a activar la vista de héroe. Para cuando se mueva el otro, le terminamos de matar. Este. Muerto. Y este. Muertecito. Vale. Y no hace falta utilizar la curación. Así que perfecto. Turno del enemigo. No nos golpean los piroclastos. Así que genial. Salen cuatro nuevos bicharracos de estos. Matamos a uno. Perfecto. Este se mueve. Le golpeamos otro crítico de miel y fuera. Y ya se me han acabado los golpecitos de la vista de héroe. Y los otros no se han movido. Ojito, eh. Vale. Golpeamos con este. Y es que aquí arriba hay otro. Y este también aquí. Nos vamos a quedar... Es que este que es. Uh, protector siniestro. Ese será otro protector siniestro. Vamos a quedarnos aquí. A ver. Este no lo terminamos de matar. Pero sí le podemos debilitar. Debilitamos a estos dos. Y no le termino de matar. Ni con uno ni con otro. Pero sí moviéndome, eh. Sí moviéndome, chicos. Sí moviéndome. Me muevo. Y me voy a quedar donde estoy. Porque si yo no le alcanzo, él a mí tampoco. Y el protector, pues me va a dar un poquito igual. A ver. Este, si me meto por aquí. Llego por aquí. Voy a quedarme aquí. A ese le puedo dar. Y con Mario... Puedo matar a ese. Así que vamos a golpearle con este. Vale. Con Mario nos vamos a quedar ahí. Con este. Vamos a golpearle. Y con Rabbit Peach también. Y con Rabbit Peach, lo dicho. También. Le empujamos fuera todo. Pin, pam, pin, pam. Estamos con todos los personajes a tope. Ah, nos quedó ese de ahí. No me había dado cuenta. Ese no le hemos atacado porque no se ha movido. No me he dado cuenta. Bueno, ese no nos va a hacer mucho daño. Desde lejos. Buah. Qué rabia. Fuera de límites. Sí, sí. Juntaros. A mí me viene bien que os juntáis. Y estos... Sí que... Estos sí que me van a fastidiar. Uf. Qué listo ese, eh. A ver. La curación... Pa' todos. Punto número uno. Punto número dos. Por movimiento puedo golpear a uno. Dos. Y me quedo... Aquí. Vale, vale, vale. Hay que pensar muy bien la jugada. A este le mato directamente. Ese nada. Y este nada. Oye, pues de caminito a por ese... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo surge la jugada. No vamos a forzarla. Golpeamos a este y no alcanzamos nada más. Nos vamos a meter por aquí arriba. Y vamos a disparar desde arriba. 130. Y, y, y... Y qué rabia. A ver. Puedo golpear a este. Y me puedo venir tal que aquí. Le metemos el vampiro. Recuperamos un poquito de vida. Aunque creo que no hacía falta. Vale. Puedo matar a ese y dañar a este. Este lo mato. Vamos a matar a este. Y al que está aquí arriba. El protector me va a dar un poquito igual. En esta jugada. Voy a matar a este otro también. Aunque pueda matar a estos. Voy a matar a este. Estos sí que son... Guerreros. Estos sí que me van a fastidiar. Y ahora este. Aunque pueda dañar con el bazooka a estos dos. Vamos a utilizar a esto. Y vamos a darle aquí. Vale. Muerto. Perfecto. Activamos la super barrera. Y, y, y... Siguiente turno. Los piroclastos creo que no me golpean. Perfecto. Uh, cuánto protector. Cuánto protector. 85. Crítico fuera. Crítico fuera. Pero, ¿esto qué es? Y con vampiro. No me fastidies. Se recuperan todos. A ver. A ver qué podemos inventarnos por aquí. Salimos tal que aquí. A ver. Si golpeo a estos. Ahí es lo que más daño, creo yo. Ahí. Pues vamos a darle con esto. Vamos a movernos. Con esta. Vamos a movernos. Es que, igual. A ver. Vamos a ver. ¿Qué sale por aquí? Un pekaboo siniestro. Me voy a bajar, pero me voy a meter aquí. Sí. Me voy a meter aquí. Tal cual. Les lanzo el cochecito a estos dos. Vamos. A ese. Uh, le puede llegar, pero. A ese no le daña. Sería interesante tratar de matar a ese pequeñejo de ahí abajo. Pero voy a matar a estos dos del tirón. Que va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Lo ideal. Vale. Y ahora vamos a ver. Activamos el escudo. Y con Mario voy a tener que bajar aquí. Eh. Salto. Salto, 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 salto sin parar. Y me voy a saltar aquí. Voy a activar la vista de héroe. No sé si me va a beneficiar o qué. Este en cuanto se mueva le puedo dar. Pero... Me va a interesar matar a este, yo creo. Mato a este, se mueve. Ah, claro, no se mueve. Pues nada, vamos a quitar esto. Piroclastos. Y ahora cuando se muevan un par, yo creo que les haré daño suficiente con Mario para matarlo. El pekaboo se mueve. Me golpea a Rabbid. Y este a Mario. Se mueve. Muerto. Vale. 54. Tengo que tratar de recuperar a Mario ya. Uf. Salen, salen héroes. O salen héroes, salen... Le golpeo y me quedo aquí. Y con Mario tengo que hacer lo mismo. Es que si no Mario está muerto. Me meto el vampiro primero con este. Y no tengo la habilidad de curar. Así que... Mario, vente para aquí. Golpea a este. Y te vas a quedar por aquí también. Aunque sea poquito, pero 130 puntitos te van a venir muy bien de vida. Y a ver, no alcanzo con este. Con este... Puedo darle. No le termino de matar, pero si activo esto de Mario, no le alcanza. Ey, espera. Puedo subir. Golpear a uno. A un pekaboo. Lo metemos por aquí. Golpeamos. Y, y, y... Y nos vamos a quedar tal que aquí. Le golpeamos. Muy bien. Quizá lo he dejado un poquito lejos. Pero bueno. De los otros dos. Sabiendo que en el siguiente turno tengo la habilidad de curar. Vale. Crítico. Le empujamos y fuera. Con Mario no... No golpeamos a nadie. Así que vámonos. Siguiente turno. Pyroclastos. Uf. Salen Valkirias. Buah. Me van a matar a Mario. Me van a matar a Mario en este turno. Me parece a mí... Sí, me lo mata. Bueno, nos quedan dos. Nos quedan dos héroes. Así que pasemos para aquí con... Con el Rabbid. Ahí no le golpeo. Y si le golpeo con esto... No es mucho. Vamos a golpear... Vamos a poner la barrerita lo primero. Y golpeamos... No alcanzo a este... Pues vamos a darle tal que aquí. Le damos un buen bazocazo. Y con este, ¿qué hacemos? Con esta chiquilla... Con esta chiquilla. Punto número uno. Le golpeamos. Y punto número dos. Creo que les voy a lanzar el cochecito. De hecho, vamos a lanzar primero el cochecito... A estos. Sí. Me parece a mí que va a ser lo ideal. Ah, qué pena. No les empujemos. Disparo de oro. Disparo de oro. Golpeamos a este. Nos venimos por aquí. ¿Puedo golpear a este? Uh, le golpeo. Perfecto. Vale. Y me voy a quedar aquí. De tal manera que pueda recuperar ahora mismo a los dos. Aunque no estén muy dañados, mejor prevenir que curar. No es mucha curación, pero quieras que no, son bastantes enemigos. Y aún nos quedan unos cuantos. Vamos en el turno número ocho. Y ahora parece que están saliendo todos... Mini jefes. Así que nos van a venir bastante bien. Ahí salen dos más. Este PKB está a punto de morir. No me da ahí. Tenía un 50%. ¿Hizo daño a su compañero? No me he fijado. Creo que sí, ¿eh? Y me congela. No me fastidies que me tienes que congelar. Vale, ya está el de la tumba. A ver. A este le podemos golpear y quitar la barrera. A este le golpeamos y lo matamos. A este le saltamos. Y hay un 0%. Si es simplemente asomarse. Y sí, 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 sí. Me quedo por aquí. Le quitamos la barrera y... A ver, aquí me da el piroclasto. Así que no me gusta ni un pelo. Y aquí arriba hay alguien. Aquí arriba no hay nadie. Puedo golpearle desde aquí. La pena es el PKB ese de mierda. Vale, quiero matar primero a estos mini jefes. Así que... ¿Dónde me quedo? Me voy a quedar aquí. Y ya está. No me congeles. Ni se te ocurra. Me cago en la leche. Uf, qué rabia. Este le podemos golpear. Y vamos a saltar encima de este. Y nos vamos a quedar aquí. Para matar a este otro. Aunque el PKB desde arriba nos pueda golpear. Pero nos vamos a quedar ahí. Saltamos. Superado. A ver. Con este... Podemos debilitarlo un poquito. Vamos a ver si surge suficiente. No. No terminamos de matarlo. Vamos a activar el escudo. No lo veo del todo claro, ¿eh? ¿Qué es lo que hacer? Si matar a este que nos congela o matar a este que nos quema. O matar a este. Voy a matar a este que lo matamos en este turno. Y al otro le voy a disparar. Y en el siguiente turno lo va a tener complicado. Porque con un simple movimiento le matamos. Un simple acelerón. Así que nada. Pyroclastos. Tenemos aún ahí la Valkyria entera. Mira. Aún encima le quema el Pyroclasto. Y nos viene aquí el de la tumbita. Que este se protege. Nos lanza granaditas. Que pegan en área. Es que tiene mucha vida. Se junta todo, ¿eh? Y tenemos que matar al Pekaboo aún. La Valkyria activa protección. Menos mal que activé el escudo. Se quema a sí mismo. ¡Oh! Aún no se queda. No me fastidies. A ver. Le golpeamos. Le golpeamos. Y no podemos golpearle más. A este un 100% me pone que le puedo golpear. Así que... Vamos a darle. Aquí y aquí. Vampiro. Vampiro. Que nos da un poquito igual. Golpeamos. Golpeamos. Y aquí arriba hay alguien. No. Y vamos tal que aquí. A ver. Me interesa matar a la Valkyria. A ver. Con esto le matamos. Al de atrás. Así que... Perfecto. ¡Uh! Perfecta la jugada. Genial. Genial. Activamos el escudo. Tenemos nuestros dos héroes con... Con máxima... Máxima vida. Activamos el escudito. Y el cochecito. Genial. Crítico aún encima. Lo movemos. Le pueden caer los piroclastos. Que le quitan 20. Así que genial. Ha sido... Así me gusta. Ha sido una buena jugada. Nos sale aquí... ¡Uf! Waluigi. Bueno. Rabbit Waluigi. Ya me entendéis. Nos lo atrae. Y nos golpea a los dos. Nos golpea a los dos. Y aún encima golpe de miel. Y ahí sale el Luigi. ¡Fua! Lo nuestro es mala suerte. Y el resto son tonterías. Porque esto se queda a tiro de poder golpearle. Y esto no le alcanza al otro. Vamos a activar esto. Nos vamos a mover. Aquí. Saltamos encima de este. ¿Dónde nos podemos poner? ¿Dónde nos podemos poner? ¿Dónde nos podemos poner? Nos vamos a poner detrás de esto. Vampirito. Nos recuperamos. Ahí. 160 de vida. Y por ahora voy a hacer esto. Y a ver. El Luigi tenía rollo Valkiria. Era como la Valkiria. Vamos a primero... Que venga... Que venga por nosotros el de la tumba. Vamos a matar al... Oh, mala posición. No me voy a curar por ahora. Voy a dispararle con este. De piedra. Genial. Así no se puede mover. Y le volvemos a golpear. Y nos recuperamos con los dos personajes la vida. No voy a curar porque no es necesario. Vamos con 11 turnos. Ah, me quemo. 11 turnos. ¿Y cuántos nos queda por matar? Estos tres y cuantos más. Buah, ahí me congela. Aquí salen cuatro. Me quedan cinco en total. A ver. Punto número uno. Golpeamos a este. Golpeamos a este. Y a este ya no podemos. Voy a curar... A Rabbit Luigi. Porque cuando me mueva con él... Me va a golpear... Me va a golpear... Este par de la... Entonces, golpeo a estos dos. Y, y, y... ¿Y qué? ¿Y este quién es? Reina de lava. Otra Valkiria más. Y a este no le puedo golpear. Porque solo son dos movimientos. Así que me voy a quedar aquí. Lo que os decía. Me golpea. Me vuelve a congelar. Me da igual. Vampiro, vampiro. Nos recuperamos. No sabía cuánto me iba a quitar el otro. Así que... Esperad. Primero, golpeamos a este. Y luego... Saltamos encima de este. Y nos protegemos aquí. Superado. Genial. Lanzamos el cochecito... A este. Y le terminamos de matar al otro. Así. Genial. Recuperamos algo de vidita. Y, y, y... Nos quedará... Ese. Porque es que esto es un 50%. Y esto es un 0%. Activo el escudo. Lo primero de todo. No vaya a ser. Y, y, y... Vamos a... Con el bazooka les golpeamos. No les golpeamos... A tope. Pero yo creo que si... Le puedo golpear. Poquito a poco. Pues... Ayuda. Oh... Y al de la tumba no le... No le hago daño. Era clave golpear a ese. Al de la tumba. Para hacerle daño. Y así el otro. Con un simple movimiento. Ya le matábamos. Pero bueno. No siempre salen bien las jugadas. Nos aleja. Nos dispara. Nos dispara. Y este se va a mover. No se mueve. Golpeamos a uno. Dos. Voy a hacerlo diferente. Voy a golpear a este. Le metemos el vampiro. Le metemos a este también el vampiro. Y a este ya no le puedo golpear. Pero, 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 pero... A ver. Esta dónde llega. Esta no llega a golpearle. Con movimiento. Con acelerón. Vamos a activarle el escudo. Pero sí se puede poner al lado. Para golpearle al 100%. Así que ni tan mal. Y a ese le da un 50%. A ese un 0. Pues vamos a golpear a este. Y listo. Crítico. Le empujamos. Perfecto. Vale. Ahora. Ahora ya no, ya no hay duda. Porque no, a la Valkiria nueva no le golpeo. Así que... Esto, esto. Y aquí es Pyroclasto. Así que me voy a quedar aquí. Le voy a golpear. Es una pena que sean 160. Pero bueno. Tengo que matarlo. Y a este aún no le mato. Y a este tampoco. Así que... Así. Tal cual. Crítico de piedra. Y fuera. Recuperamos vida. Me preocupa un poco... Rabbid Peach, eh. Me quedan tres personajes. Y me preocupa un poco su vida. Tiene 330. Una buena Valkiria. Nos puede fastidiar. Nos aleja. Nos quita 100. Vamos a darle rápido. La Valkiria nos quita otros 100. Vamos a ver. Le golpeamos. Y nos vamos a quedar... ¿Dónde se ha puesto? Nos vamos a quedar aquí. Vampiro. 160 menos. Y... A ver. Con este no le mato. Ni activando nada. Bueno. Entre los dos le puedo matar. Así que están bien protegidos. Así que primero este. Crítico de piedra. Perfecto. Y con este también le mato. A la Valkiria la matamos con el cochecito y otro ataque más. A la Valkiria nos vamos a proteger de ella aquí. Y nos falta uno por salir, ¿no? No solo... La reina esta de lava. Se quema. Vale. Perfecto. Nos aleja. Buah, vampirazo. Se va a estar recuperando todo el rato. Qué bien ha jugado ahí, ¿eh? Nos quedan dos, pero no nos ha aparecido el segundo. Vamos a darle a este. Un bazocazo. 143. Y nos vamos a proteger aquí. Nos quedan pocos turnos, ¿eh? Y me voy a ir... Me voy a ir con esta por aquí arriba. Buah, no me fastidies que me puede quedar Bowser. No caigo en quien puede ser, ¿eh? Turno del enemigo. Se vuelve a quemar. Le metemos el vampiro. Con este. Y nos venimos tal que aquí. Vampirito. Genial. Ahora sí, también con el ataque de la otra. Si bajo por aquí, no llego a alcanzarle. Pero bueno. Le puedo disparar. Y recuperar. Vale. Le disparamos. Crítico. Bah, me empuja. Y con este le matamos. Y nos quedan dos turnos, ¿eh? Para matar a quien venga. No. Figi de jardín. Figi de jardín. Pues vamos a acercarnos... Para tratar de matarlo cuanto antes. Voy a activar la curación. Vale. Y... Siguiente turno. En un turno tenemos que matarlo, ¿eh? Me parece a mí. Ah, tiene 50 de vida. Genial. No escapes, amigo. Ya pensé que perdía esto, ¿eh? Muertecito. Disparo de oro. Y reto completado. Uf. Se me ha hecho largo, ¿eh? Hombre, 40 minutitos aquí intentándolo. Pues un poquito largo sí que es. Uf. Y nos dan 8 horbecitos. Continuemos. Bueno. Pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Que ha sido también bastante largo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle un buen like. Dejarme un comentario. Lo que vosotros queráis. Que yo estaré encantado de leeros. Y nada. Llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.